Bajo la visión de distractores a los jóvenes, el Dr. Rodríguez tomó a bien la construcción de un parque en zona verde de Montelimar. Este parque será el centro de atracción a cientos de jóvenes. La visión nuestra es que los espacios de recreación y el parque deben estar en las mejores condiciones. La apuesta en este año del Consejo Municipal es rescatar todas las áreas de recreación de Montelimar. Estamos trabajando en cinco áreas de recreación. Esta que hoy venimos a entregarles es la primera que terminamos. Las otras van bastante avanzadas. El parque del arco ya está solo un poquito de pintura y ya lo entregamos. Cortar la cinta es un acto simbólico, pero realmente esto es haciendo historia. Esto es parte de la historia de Montelimar. Gracias a todos por acompañarnos. Montelimar. Esta es una obra enfocada a jóvenes para la recreación, con el fin de desarrollar habilidades y prevención de la violencia. Esta es una obra más gracias a la administración del doctor Rodríguez.